Coque, en primer lugar, tu impresión es el éxito de tu amiga, me imagino que feliz y orgulloso. Uy, tú, súper orgulloso porque nosotros somos parte de todo este camino también, somos de la U del Mar, compañeros de la Escuela de Teatro, y con mucho orgullo nuestra amiga y compañera que siempre supimos que siempre va a triunfar. Esas personas que tú desde que las conoces, sabes que van a ser exitosas y ya está bueno ya, y gracias a la gente del Patacual que la apoyó tanto y la apoyaremos siempre. Te veo emocionado. Sí, absolutamente, quiero gritar, estábamos todos llorando ahí atrás. ¿Cómo viviste el show? Nervioso, transpiré entero, como uno se pone nervioso por la compañera, pero es como esa cosa, creo que todavía está acostumbrado al Festival de Viña, al Monstro y todas esas cosas, pero ya no, acá la gente fue demasiado acogedora y eso nos hizo a que todos entráramos en la misma nube, digamos. ¿Qué nos puede comentar de tu amistad, de hace cuánto? Uy, nosotros entramos cuando, el 2004, y somos amigos desde entonces, el mismo curso de la Universidad del Mar, Escuela de Teatro, nos titulamos juntos, hicimos las mismas, en el mismo montaje estuvimos al final. Y nada, ese pedazo de tu vida que tú lo agradecís. Gracias por que nos juntó con la Monse, con la Cori, con nuestros amigos que estamos acá, todos apoyándola, estamos todos llorando ahí atrás. Somos como 10, estamos ahí atrás. Mira. ¡Monse, estás bueno entonces! Me imagino que te gustaría quizás hacer algo a futuro con ella, ¿hay planes? Ah, no, ojalá que sí, porque siempre eso no ha ocurrido hacer cosas, nunca me lo he atrevido, así que, ¿por qué no? ¿Algún mensaje final? ¿Qué palabra le dedicarías a Monse? Monse, te ganaste el público, como siempre lo he hecho desde que te conozco, vamos por más siempre, ahí vamos a estar apoyándote, tenemos muchos más carteles.